Recuerden utilizar mi código de creador así como lo están viendo en pantalla El chugamer-yt y no saben lo mucho que estaré agradecido Dicho esto, comencemos Que tal amigos, bienvenidos una vez más a mi canal Bienvenidísimos una vez más a un nuevo video de Fortnite Battle Royale En esta ocasión les traigo el nuevo cambio de los objetos destacados Y objetos diarios de la tienda de Fortnite Así que pues aquí la tenemos Aquí tenemos la tienda del día de hoy Vamos a chequear cada implemento Tenemos de vuelta la skin Venturion Que viene con su respectiva mochila De igual forma está la versión chica, la aventura Por acá tenemos su respectivo pico Y su ala delta De paso tenemos estos picos por 800 pavos Tiene su doble estilo También tenemos la skin Arbustin Con su doble estilo Aquí tenemos la mochila Y tenemos la skin De vuelta tenemos el envoltorio Sorbete La skin Señor Bidón Y el pico toque doble De igual forma tenemos la skin Arrastrero del Agujero Por 1200 pavos Esta skin es reactivo De igual forma tenemos el envoltorio reactivo por 500 pavos La explosión de purpurina Tenemos el gesto Matemáticas avanzadas Por 500 pavos Tenemos la skin Máquina Y su mochila De igual forma tenemos el gesto flipante por 200 pavos Y tenemos las skins nuevas que salieron el día de ayer De paso hoy tenemos increíblemente un nuevo gesto Este gesto vale 500 pavos Se llama Out West Y aquí lo tenemos No se escucha la música Porque pues tiene copyright Así que yo activé esta cuestión del copy Así que no la estamos escuchando Lo que si estamos viendo es La personaje, mi skin Moviendo su cuerpo sexy Al ritmo de la música Sin sonido GG por eso máquinas Por favor todos a reventar ese botoncillo de like Por esta skin tan sexy Y esos movimientos Así que cracks Este ha sido el nuevo cambio De los objetos destacados Y objetos diarios de la tienda de Fortnite En la caja de comentarios Me gustaría saber tu opinión Acerca de este sensual movimiento Y de paso recordarle Si le gustó No olviden reventar ese boton de like Suscribirse al canal Y activar esa campanita de notificaciones Algo importante Utilizar mi código de creador Así como lo están viendo en pantalla El chugamer-yt Y no sabes lo mucho Que estaré agradecido Cualquier compra que hagan con mi código Envíenme tu captura Vía Instagram Y yo te estaré dando las gracias Públicamente Dicho esto Nos vemos Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!